Hola compañeros, ¿cómo han estado? Hace unos días hablé con una ama de casa y me resaltó que como madre, cabeza de familia, no tenía el capital para realizar la compra de equipos para poder producir un producto y buscar la independencia económica o mejorar sus ingresos. Eso me hizo pensar, ¿qué productos uno puede realizar sin tener capital? Y me di cuenta que la pregunta estaba mal. La pregunta correcta es, ¿qué formas de conservación podemos aplicar en nuestras casas a un alimento sin tener capital? La respuesta más sencilla serían las técnicas más comunes de conservación en toda la historia humana. Se tendría que decir que fuera la semilla del desarrollo de los alimentos para la humanidad. Y todos los años hay por lo menos un estudio relacionado con ellos. Estamos hablando de cuatro formas de conservar los alimentos en nuestras casas y que son los más simples hasta cierto punto que ustedes deciden. Pero antes, si están preocupados porque no tienen capital para realizar sus productos con la entidad de control de su país, no se preocupen, mientras no produzcan grandes cantidades, no resaltarán. Y la mayoría de empresas de alimentos empezaron en pequeña escala, no tenían el capital o no existían las exigencias que hay ahora. La metodología de conservación de alimentos más antigua del mundo, porque antes que se descubriera el uso de la sal, ya se sabía que exponer un alimento a los rayos del sol, permite desmonir su humedad, permitiendo que se concentre el producto generando que aparezcan sabores más fuertes o características de él. Podemos deshidratar prácticamente cualquier cosa, como carnes, frutas, verduras o preparaciones que realicemos. El límite es nuestra imaginación. Algunos ejemplos de productos deshidratados que podemos hacer en nuestra cocina son barras de granola con fruta o lo que nos imaginemos, fruta deshidratada, carnes ahodadas y deshidratadas. Lo único que necesitamos para fabricar estos productos son los implementos normales que están en cualquier cocina y un horno cuya temperatura mínima sean de 50 grados. Tal vez esta técnica de conservación sea tan antigua como la deshidratación o más, pero esta técnica tiene algo espectacular y es que nos permite conservar las características nutricionales de los alimentos hasta cierto punto. Podemos congelar cualquier alimento y consumirlo congelado o descongelado, todo depende de lo que deseamos realizar. Las opciones de productos que podemos realizar son infinitas, pero voy a nombrar algunas que les pueden interesar, que son mezclas de frutas y verduras para jugos saludables, paletas para nuestras mascotas, almuerzos congelados, verduras previamente preparadas y congeladas, papas prefritas. La imaginación es el límite. Bueno, hay todo un mundo de técnicas de conservación solo aplicando calor. Para ser más claros, unos son más complicados que otros. Por esta razón solo voy a hablar de las mermeladas realizadas con azúcar y los productos encurtidos en caliente, que actualmente se están volviendo una tendencia saludable. Cuando hablamos de mermeladas, prácticamente he visto mermeladas realizadas con frutas, leche, carnes, verduras, setas, hasta les agregan licores. Y ustedes pueden hacer lo que deseen. Se conserva en azúcar y se sellan en caliente. Cuando hablamos de productos encurtidos, en vez de utilizar azúcar como elemento para conservar el producto, vamos a utilizar vinagre, que puede ser vinagre balsámico, blanco, de frutas, orgánico, cualquiera que contenga de un 5% a un 10% de ácido acético. Se pueden preparar las frutas, verduras o carnes, que sufrieron un proceso de cocción o de preparación, por así decirlo, y se proceden a acomodar en un recipiente. Se cubre con el vinagre que preparamos o líquido de gobierno y sellamos en caliente. Ahora bien, como hemos hecho hasta el momento, vamos a presentar unos ejemplos que son sencillos de realizar en casa. Encurtido de verduras con carnes, mermeladas realizadas con frutas de la zona, carnes conservadas en una jalea de panela y especias, encurtidos de carnes con jaleas de frutas y especias. Tal vez el método menos utilizado y el más menospreciado en la cultura occidental, porque conlleva un consumo relativamente largo de tiempo para obtener un producto. Pero cuando obtenemos un producto fermentado, podemos decir que estamos seguros que vamos a tener una buena rentabilidad, porque casi nadie lo realiza. Y las personas que más buscan estos productos son los grupos poblacionales con capital para invertir en sus cuerpos. Unos ejemplos de productos fermentados que podemos realizar en nuestra casa son los siguientes. Pero si tienen dudas, no duden en preguntarme en los comentarios, porque este es un método un poco diferente a los demás, y hay muchas más variables en este tipo de técnicas. En el caso de los productos fermentados debemos saber que hay verduras que no son factibles, por alguna razón, debemos analizar el caso en específico. Pero son muy comunes los productos fermentados de verduras como el repollo, el ají, la zanahoria, la cebolla. La fermentación de carnes es un tema que hay que tener medidas estrictas en la casa para lograr un buen producto. Pero tenemos productos muy selectos, como el salami, un jamón serrano. Todo se puede lograr. Realmente es muy interesante probar una panceta madurada. Es deliciosa. Las frutas fermentadas son un manjar en la silla. Y podemos obtener productos que son una locura, como el mango fermentado con pimienta. Hay canales en YouTube que muestran estos procesos. Y ustedes pueden realizar el desarrollo de productos utilizando las indicaciones de estos canales. Tal vez el producto fermentado más comercializado por su facilidad de producción. Y es muy práctico adicionar una mermelada o cualquier saborizante a este para generarle un sabor diferente o una característica especial. Realmente es muy sencillo. Para culminar, les aclaro que hay infinidad de métodos de conservación de los alimentos. Y como dije antes, unos más complejos que otros. Ustedes lo pueden definir. Pero eso no evita que podamos emprender realizando un alimento de una forma diferente a la industria. Y como producen pequeñas cantidades, pueden hacer todas las pruebas que desean. Sin tanta burocracia. Me gustaría que me escribieran en la caja de comentarios una idea de producto terminado. Utilizando un método de conservación o combinación de métodos de conservación diferente a lo que vemos siempre. Listo compañeros, ya terminamos este video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y compartirlo. Para así apoyar el crecimiento del canal. Si este video les dejó una duda, no duden en dejarla en la caja de comentarios para poderle responder. Si les gusta el contenido del canal, pueden realizar una donación por Paypal. O apadrinar el desarrollo de una línea de videos. Como de toxicología, lácteos, cárnicos, legislación alimentaria, la decisión es de ustedes. Y solo serían 2 dólares mensuales. Y yo me comprometo un video semanal sobre el tema patrocinado. Recuerden que pueden patrocinar un video corto donde contestamos una pregunta según los parámetros del producto que ustedes deseen. Puede ser su mismo producto. Y señores, no se les olvide tener una buena noche y alimentarse bien. Porque recuerden, somos lo que comemos.